¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Ya hemos empezado a hablar del tema de ejecutar casos de prueba usando Serenity VDD y Screenplay. Ya hicimos la configuración del proyecto y logramos hacer una ejecución. Ahora lo que les quiero mostrar es cómo poder hacer debug de un test para ver si está funcionando bien. Tenemos que el debugging es una de las herramientas más importantes a la hora de desarrollar. Entonces como tenemos acá, voy a la parte de acá y voy a crear simplemente un system.out.print. Algo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo navego? Por si alguno tiene dudas. En Mac es Command. Mantengo presionada la tecla Command y automáticamente aparece el link y doy clic. ¿Listo? En Windows es con Control. Sí, creo que es con Control. Sí, es Control y ahí navegan hacia acá. ¿Listo? Es como una forma fácil de hacerlo. Dado el caso que no les funcione, creo que aquí le pueden decir... Go to, creo. Declaración. Sí. Ok. Declaración. Entonces aquí Command-B. También funciona, parece. Sí. O Command-Click. O Control-Click. Sería en Windows. Entonces, una herramienta importante y poderosa a la hora de estar desarrollando para cualquier desarrollador de scripts, de un programa o lo que sea, es el debugger. ¿Listo? Vas a poder hacer debugging y poder ver paso a paso qué está sucediendo. Digamos, si no me está funcionando algo, poder ver el valor que se envió. Entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, como estamos ejecutando con Gradle, voy a ir acá a Run. Acá arriba, de pronto no se ve ahí, pero es Run. Voy a D-Configurations. Lo doy clic aquí en el más. Presiono Gradle. Le voy a poner un nombre a esto, que sería Runner. O el nombre que quieran ponerle ustedes. Algo bien descriptivo que les ayude a encontrarlo. Aquí en Gradle Project le doy clic en la carpeta. Selecciono Serenity Convert 4. Y en las tags simplemente voy a poner Clean Test. Y en Arguments voy a poner esto que está acá. Le diciendo que ejecute con Chrome en el ambiente de producción. Por lo tanto, como les decía en el anterior video, ejecutamos Contrastaging. Y cuando navegaba ponía Slash Staging. Ahora debería poner Slash Product. ¿Listo? Una vez hecho eso, simplemente le doy clic sobre el Future. Perdón. Aquí en Run. Y ya aparece el Runner para hacer la ejecución y Debug. ¿Listo? Antes voy a seleccionar Debug. Ahí se toma su tiempo. Ahí se toma su tiempo. Lento me parece, pero ya arrancará. Ahí ya arrancó. Ahí se va a ver el Browser. Aquí tiene que aparecer prot. Aquí tiene que aparecer prot. Efectivamente agarro prot. Hacer la búsqueda. Y a ver qué pasó. No nos faltó poner nuestro Breakpoint. Algo súper importante. Simplemente le dan clic a un lado en las líneas. Tiene que ser como entre el número y ese espacio. Y ya. Tienen que poner el Breakpoint claramente de donde quieren hacer el punto de interrupción. ¿Listo? Voy a volver a ejecutarlo. Y podemos ver que acá ingresó el punto de interrupción. Podemos depurar acá. Podemos ver que llegó Cucumber, que es el parámetro que está viajando desde acá. ¿Listo? Entonces ya con eso podemos seguir avanzando en nuestro curso. Si les gustó el video, no olviden darle like. Compartirlo con sus amigos. Cualquier comentario, cualquier duda, me pueden contactar a través de ahí o de mi red Lindi. ¿Listo? Saludos.